Cuando alguien te diga que no, nosotros te decimos sí. Cuando te digan que es muy poco tiempo, nosotros lo tenemos para ayer. Y si te dicen que está difícil, nosotros hacemos hasta lo imposible. Cuando te respondan que queda lejos, nosotros vamos hasta el fin del mundo. Por eso, nos han elegido las agencias y marcas más poderosas. Porque hacemos que las buenas ideas brillen por su calidad. Con un equipo que trabaja día y noche para que cada idea lleve impreso el sello de la excelencia. Y nuestro equipo se convierte en el tuyo. En cualquier proyecto, ya sea para impresión offset, de gran formato o digital. Queremos que conozcas la palabra confianza sin excusas. Porque eso representa nuestros 10 años de experiencia. No solo somos impresores, somos adictos a las buenas ideas. Como las tuyas. Hipergraf Editores. Imprimiendo buenas ideas.